La peña carnavalesca Hombres del Campo entregó a Pedro Ramos de la Flor el langostino de plata por su trayectoria a lo largo de tantos años en el mundo del carnaval. Fue en un acto celebrado en la sede de esta peña que contó además con las actuaciones del romancero No hay rey muerto, sino emérito y otras agrupaciones carnavalescas que le dieron ambiente a la noche. Esa tarde en el Bribón ganaba toda la regata. Después con la tripulación se jantaba de cubata. Esquiaba por la ladera siempre en Baqueira Beret. Y no se partió la cadera, sino el brazo esta vez. Siempre procuré viajar donde la selección fuera. Y si hay moto, a Catar. A Catar con lo que hubiera. Lo que no pudo celebrarse fue la langostina popular debido a la lluvia que impidió que el Callejón del Águila se convirtiese este pasado domingo en un hervidero de gente, como cada año para esta cita gastronómica. Desde la peña están buscando otra fecha para poderlo llevar a cabo, pero todavía no ha habido confirmación. Desde Ocho Chiclanas les ofreceremos, tras este informativo, un resumen de lo que fue el acto de entrega del langostino de plata que supone la primera de las actividades previas a la programación de carnaval.